Duelo por equipo Buenas gente, estamos con otro vídeo más de Call of Duty Ghost Nos ha tocado el mapa de Favela, duelo por equipos Y vamos a ver si conseguimos sacarnos Es la segunda vez que juego en este mapa Y la primera pues me fue bastante bien Pero duelo por equipos, sabemos todos que son muy camperos Ah, cagada Así que vamos a ver si conseguimos sacarnos A ver, esto sigue aquí, pues lo he visto Pues lo he dicho Son muy camperos Si es que no mentía No sé, es un poco Extraño, no sé por qué campean Tanto lo duelo por equipos La verdad Que te he visto, pillín O sea, está en lagartija, tronco Creo que se sigue ahí arriba Madre mía, ¿dónde estaba? Es para flipar Y sigue ahí el colega Hostia puta ¿Cómo puede jugar así? Estoy alucinando Te lo juro Es que no vuelvo a jugar duelo por equipos, tío Siempre digo lo mismo y acabo jugando Pero es que mirad ¿Cómo coño juega la gente? Es escondido ahí En lo oscuro Este tumbado aquí No sé cuántos días Por favor, tío Es que Se le quita las ganas a uno de jugar ¿Cómo iba a pasar? Estaba aquí Se le cago en la puta Paquete de ayuda enemigo en camino Vale, ya son ahora Este lo ha tirado por aquí Lo ha tirado ahí Míralo Madre mía, tío Suba Mira, mira, mira Váyase a la casa Que vayas Que hay un hijo de puta campeando Vamos por delante Tantos mapas nuevos Para tanta mierda Caja de munición lista Míralo Y sigue ahí el colega ¿Qué coño va con la caja? Bueno, salga lo que salga la partida Lo voy a subir Para que veáis Cómo son los putos mapas En Play 4 Cuando los acaban de sacar Veáis cómo jugamos aquí Bueno, cómo juegan La gente experta Paquete de ayuda enemigo en camino Para que veáis cómo juega La gente experta A ver Me da miedo Hola, ratita ¿Qué tal? Me la hace de las cojones Ahora te las cuento yo Voy a conseguir esconderme ¿O no? Torreta Nada, ya se ha terminado Caja de munición finalizada Ahí aparece Que nos están dando Voy a tirar esto aquí Detectado satélite enemigo Asistencia Bueno, a ver Vamos a ir a alguna casa Estarán Seguro que hay campeando 100% seguro Vamos a probar premio Con esta Esa ha sido La ligera Sigue estando aquí aún Bueno Vamos a ir a por ti Madre mía Tío, qué ratones Qué ratones Tío Han destruido Han destruido su chaleco balístico Han destruido su chaleco balístico Andar con cuidado Vamos a ir por aquí En esa casa En esa casa hay uno Míralo Nada, tío Tu debilidad es Meterse en las casas A campear No sé por qué, tío Pero Así son ellos, tío Después de la casa ¿Qué? Madre, y otro en la esquina abajo Es que es impresionante Es impresionante Te lo os juro, tío Es impresionante, tío Estoy pillado Había que la pillada Muchos mapas Para luego campearlos Es que A mí me da mucha rabia La verdad Lo tengo arriba A ver ¿Dónde estoy? Por nada Salto Y me muero Venga, hombre, tío Me hace derrota, colega Se me escapa A ver, si a ver algo Por ahí Dios, bajan todos Por aquí, colega Buah, mis balas Estoy sin balas Estoy sin balas, tío Estoy sin balas, tío Me han salvado Madre mía Cómo les gustan las casas, colega Es que es muy Muy impresionante Es muy impresionante Claro que sí, tío O sea, te he metido La primera bala En la cabeza Y nada Y aún así, tío Me acaban matando Pues vale, tío Ahora tampoco Los podré pillar Por detrás Venga, tío Volveros un poquito Anda Que no os pasará nada No os pasará esto Si os mueves Ratones Ratones Pues nada La partida es una puta mierda 18-12 La voy a subir Para que veáis Cómo se juega Un día después De haber sacado los mapas Sobre todo Duro por equipos Que es injugable Para mí En este juego Nada más Qué asco Ya lo habéis visto En casas Tumbados Me espera que pase la gente No me aburro Pero bueno Como nada Ya subiré los siguientes Otros mapas Que la verdad que Por lo que he visto Están bastante guapos Y bueno Os dejo que veáis aquí Con los proplayers Estos que me han tocado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós